¿Cuál lloró? ¿Está mal que me mandan que le pasó a esta delante? Oye ¿Sí? No creo que se me llevo, no me ha llevado No me ha llevado No me ha llevado No sé de qué les ha llevado ¿Qué es esa? ¿Qué hay del pollo? ¿Cómo? ¿Te lo abrí? Déjalo Sí, llévalo Sácalo de la estrella ¿Este no me ha llevado? Sí, ayer no me ha llevado así en la... ¿En la ensalada? Sí, no está Sí, también ¿De qué lleva? ¿Ya llevo? ¿Esta? ¿De estas? ¿Tú las llevas? ¿Tú las llevas? ¿Tú las llevas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!